Porque la cultura es noticia, nos encontramos en el Teatro del Farol con una de las exponentes excelentes de lo que ella escribió. Yo quiero, deseo saber, ese poema que sinceramente con poquito y me hace llorar, era arte, 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 en todas las mayúsculas palabras. Quiero saber lo que usted nos puede decir de esta presentación, de su trabajo, de su libro. Sí, bueno, más que nada es contarles mi experiencia a manera de cuento. Es decirles que me encontraba en esos momentos atrapada en una piedra donde yo sentía que no se podía disolver porque yo estaba aterrada, estaba sumida en esa depresión. Y en un momento menos pensado, llega alguien y toca mi hombro, una niña que me entregaba un montón de globos blancos. Y yo pensaba que esos globos eran felices porque eran distintos a mí, porque no sabían lo que a mí me estaba pasando. Pero cuando yo empiezo a observar esos globos, me doy cuenta y les empiezo a buscar y empiezo a ver que hay una inscripción en cada globo donde me dice que yo no era culpable de lo que yo tenía en ese momento. Tú no eres culpable. Tú, ha de cuenta que llega a mí gente, estos globos son gente de grupos que llegaron a los que yo llegué y de esa manera empecé a ver que vivían lo mismo que yo, pero lo enfrentaban de manera distinta. Por eso es que yo les decía, bueno, cada globo traía algo que me decía. Por ejemplo, tú no eres culpable. ¿Por qué me sentía tan mal si yo no era culpable? Me decía que me querían cuando yo decía, ¿y por qué me quieren, verdad? Y sin embargo, eso me hizo reaccionar y seguir saltando y esa piedra, esa pena que yo tenía se empieza a disolver. Se empieza a disolver y cada vez más y empiezo a agarrar vuelo y cada vez más y a la fecha me siento como esos globos. Me siento flotando, me siento feliz porque sí se puede. De una pena, por muy fuerte que sea esa pena, puedes sacar cosas provechosas. Y en el caso mío, eso fue. A principios de mi enfermedad yo pensaba que nunca más iba a volver a sonreír. Sin embargo, aquí estoy, soy la prueba viviente de que sí se puede. Sí se puede. Siempre he pensado lo que hemos escuchado, el dicho de que habla para que te conozca. Y yo pienso que si cada una de las personas que han pasado en diferentes etapas de su vida, en algunos, como siquiera, unos trances muy duros, y gracias a Dios han podido salir adelante, si todas esas personas, así como usted, tuvieran el valor y lo dijeran, y una y otra vez lo dijeran, no tengas miedo, o sea, sí es cierto, va a doler, va a ser triste, vas a llorar, pero vas a poder salir. O sea, pienso que este mundo sería diferente si fuéramos capaces de eso, de sacarlo, de mostrarlo, de compartirlo. Y entonces, a mí realmente me agradó bastante la lectura de usted, la presentación de sus compañeras. Y ahora, ¿qué otros planes tiene usted sobre esto, de la escritura? Bueno, yo tengo la intención de escribir un libro acerca del paso a paso de cómo ha sido mi proceso, cómo fue mi proceso, porque para mí la escritura fue esa terapia que yo necesitaba en los peores momentos. Cuando a mí me dan el diagnóstico, cuando tengo que pasar por todos los tratamientos, mi terapeuta era mi pluma. Yo escribía, 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 escribía tanto que duré años en los que no podía leer lo que yo escribía, porque era muy duro para mí, todavía. Hasta en este momento es la primera vez que me atrevo a leer algo en público. No ha sido fácil, pero sin embargo, ahí voy en el camino. Felicitarla de todo corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser de usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias.